Un total de 26 reconocidas empresas de 11 países vinculadas a la explotación y explotación de hidrocarburos participaron en la primera ronda petrolera auspiciada por República Dominicana en Houston, Texas, en Estados Unidos. El propósito de este evento es despertar el interés para la licitación de bloques petroleros identificados en el territorio nacional. El ministro de Energía y Minas, Antonio Isaconde, resaltó que entre los entes participantes en la actividad hubo interés y optimismo sobre las potencialidades que tiene el país en materia de petróleo y de gas. Tras la apertura de la ronda, en el primer paso, las empresas interesadas enviarán en un plazo que se extenderá hasta el 13 de octubre las pruebas de su capacidad financiera y técnica y documentos legales de seguridad y responsabilidad medioambiental y compartirán sus preguntas y observaciones sobre los bloques ofertados.